Del 30 de abril al 29 de mayo podrán visitarse en Montilla los Patios de Bodega, una iniciativa impulsada por el Ayuntamiento de este municipio, que cuenta con la colaboración del Patronato Provincial de Turismo y con la que se persigue dar a conocer y atraer el mayor número de visitantes a las bodegas y lagares de Montilla, aprovechando también el reclamo de los caldos de su denominación. La Delegada de Turismo de la Diputación de Córdoba, Carmen Gómez, ha destacado que este proyecto es una apuesta por la conservación y el mantenimiento de estos espacios y está entroncado con el trabajo que venimos desarrollando en el Patronato en pro de la marca Patios de Córdoba. Es un proyecto que se engloba dentro del segmento de turismo cultural y que va a permitir a todos aquellos que visiten Montilla poder disfrutar de estas infraestructuras que son y que han sido y que serán parte de la tradición y de la vida de la localidad montillana. Por su parte, el alcalde de Montilla, Rafael Llamas, ha señalado que nuestro principal objetivo con este proyecto es acercarnos al Mayo Cordobés, a través de uno de sus emblemas, los Patios Cordobeses, para revitalizar el turismo de interior. Los Patios Cordobeses, que en 2012 están reconocidos por la UNESCO como patrimonio intangible y, por tanto, no vemos mejor excusa o mejor forma de acercarnos a Córdoba en este mes de mayo que potenciando los patios, y potenciando los patios desde nuestros patios de bodega. El Ayuntamiento de Montilla va a poner a disposición del visitante de la capital el último sábado del mes de abril y todos los sábados del mes de mayo un autobús y por el precio de 12 euros se podrán visitar dos lagares y dos bodegas con el acompañamiento de un guía. Las bodegas que participan en esta iniciativa son Alvear, Cruz Conde y Pérez Barquero y los lagares Cañada Navarro, La Primilla y Los Raigones. La Primilla y Los Raigones